Wicke, en esta ya está grabando Ah, ya estamos grabando No, no, todavía no ¡NOOOOOO! Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Tiene que ser intro Ah, sí, pero bueno, en esta ya está grabando ¿Quién es el intro? El intro a esta Pero me lo dices como amigo, como jefe El intro a esta lo dices Sí, esa quiere que me entre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... 3, 2... Pero sacame guapo, luego me sacas bien guapo No, milagros no se pueden hacer Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad En un día perdemos a la diputada Aurora Sierra Y la regidora de Morena, Ana Laura Martínez Triste noticia para la política de Puebla Todo acerca de los operativos en los mercados de Puebla Delincuentes de Veracruz, Ciudad de México Y párele de contar Te tenemos un bonito tutri Un bonito... Te tenemos un bonito tuti fruti Así no me amo Hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no De la política poblana Como esas aguas ricas de frutas que venden aquí enfrente Todo esto y más acá en La Central No se puede ser serio En este podcast lo que hablemos de temas cruentosos O sea, que hablemos de... Oye, es el pinche de amor Se paren de mí, cabrón Que se cree igual Del trutri Del trutri Del trutri Del trutri Del trutri Del trutri Pero estos niños igualamos Y luego el Navita que llame la intro Yo me reí de eso Cría cuervos y te sacarán los ojos Cría cuervos y te sacarán los ojos Y te meterán el intro El intro Pero bueno, vamos a empezar Oye, solemnes y serias Solemnes y serias porque pues está Oye, está de la patada O sea, dicen que se van de tres en tres A ver quién es el próximo Ay, toquemos por Mike Oigan, graben este bonito podcast Porque si llega esa tercera persona Que no queremos, sabremos quién habrá sido Ave de mal agüero Quién le echó sal a la herida, a la tumba En esto de la nota roja Uno se acostumbra a ser ave de mal agüero Uno anda en la operación Sofilote, me encuentro a Araceli Perdón Así la deberían de ver, esto anda así Precisamente como sofilota Como buitre así rondando A dónde caerá muertito A dónde caerá muertito ¿Se acuerdan de los sofilotes de De, este, del Rey León? Así cuando filas más en el escerto Así Lo van a tener un... Ay, ya está, tienes cara de sofilote 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 Aguileña Aguileña Pues sí Aguileña Oye, esta noticia Ah, miren, a ver Nunca nos había pasado Dos personajes conocidos Queridos en cada uno de sus sectores Que ocurría todo tan rápido En un solo día En la política poblana Pues como bien sabemos Han pasado cosas muy cruentas Basta recordar Absolutamente El 24 de diciembre del 2018 Basta recordar el 13 de diciembre de 2022 Y ahora pues basta recordar este 9 de agosto De 2023 Porque no lo veíamos venir Primero dos Dos muertes fulminantes que no habíamos No las vimos venir ¿Tu corazón? ¿Qué te pasa? No, no ¿Por qué no estás tocando? No, 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 ansiedad Ah Bueno, es que ese es el tema No han dicho exactamente qué pasó Pero bueno, lo primero que ocurre con Bueno, el primer reporte que llega Nos llega la muerte Bueno, confirman el fallecimiento De la regidora Ana Laura Martínez Martínez Escobar De Morena En el ayuntamiento de Puebla Pero que ya había tenido Una participación previa Cuando estaba con Claudia Rivera ¿No? Fue conocida porque también estaba De frente del área Bueno, de Si mal no recuerdo Estaba en educación Fue reelecta O sea, dos Bueno, más bien fue reelecta Ya iba a su segundo Su segundo periodo Como regidora Entonces Juan, yo Yo me enteré Realmente Porque aquí también Y Tache Ay, perdónenme Pero sí hubo como Como un poco de Tardanza De frialdad De parte de Yo creo que del área De comunicación del ayuntamiento De Puebla Porque debieron haber confirmado Inmediatamente Cuando nosotros estábamos Revisándose así Nosotros no vemos el tweet De Leobardo Rodríguez Regidor Bueno, el coordinador De los regidores de Morena En el ayuntamiento De Puebla Pues no nos enterábamos Y cuando estábamos Revisando Nuestra Con nuestra Amiga Clau Nuestra reportera Del ayuntamiento Ay, yo pensé que Claucia Rivera No Bueno, no le preguntamos a ella Aunque ella seguramente Sabría Pero Claudia Hernández Reportera de Periódico Central Reporteraza Una niña así Excepcional Bravo, bravo Ya que hay parteras Que valen la pena Sí, sí Tu trabajo todos los días Súper bueno Pero aparte Ella se puso a corroborar Cómo estaba la información Buscó Leobardo Buscó Primero buscó El área de comunicación Del ayuntamiento Porque en teoría Ellos deberían saber Y pues fue como Ah, no sabemos No Y fue de qué Entonces El asunto es que No porque sean fuerzas Distintas Una de Morena Otros más bien De panistas Pues nos toque Esa frialdad No digo Bueno, ojalá Bueno, al parecer Se quiso resarcir El daño Con un Bueno, no el daño Pero pues El alentidur Con un tema De un homenaje ¿No? Se confirma Digamos Su fallecimiento Después Empiezan a salir Pues las esquelas Todo el tema No detallaron Específicamente Cuál había sido El malestar O la afección ¿No? No, solamente Dijeron la afección De la salud Y bueno Una afección de la salud Un guapo doctor Me contó ¿Qué te contó? Pues no es No es No es Decible Más bien Digamos que lo vamos A reservar Por temas Personales Y también Por temas familiares O sea ¿Para qué vamos A meternos En esos temas? Cuando realmente Pero es triste Porque además Era bien querida La regidora Muy, muy querida Muy joven Fundadora de Morena Fundadora de Morena Muy del equipo De mi Claudia Rivera Sí, o sea Imagínense Si a Claudia Rivera Le vaya a ir bien A Doña Elo Le ha de haber pegado Porque era muy amiga De Doña Elo También era pues Muy amiga de Doña Lulú De la tía Lulú Que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública Con Claudia Rivera O sea Era un grupo Cercano ¿No? Entonces Pues fue un golpe fuerte Yo creo Yo vi sí Dos que tres fotos Por ahí anduvo Creo Claudia Rivera En reuniones Y pues sí Se le veía Su carecita triste Este No sé Pues sí Sobre todo En un momento En el que Oye Pero qué pena Por comunicación social Del Ayuntamiento de Puebla Pues es Qué pena Fue Fue un tema Como de ahí Con mayúsculas P-E-N-A P-N-A Oye todavía Ponen una foto ahí Mal hecha Ahí un cuadrito Ah bueno Que no mamen El día El día Ojalá que Fer Cortés Este viendo esto Que me llame Chingada madre Ya no te va a invitar A los referidos Que no me invite Bueno El asunto es que Se le hace un homenaje Póstumo ya Participa El presidente municipal Eduardo Rivera No mamen No le hubieran hecho nada Me dijo ¡Ponte la chingada! Y el asunto es que Pues se le está Despidiendo ya Digamos un poquito Más en forma ¿No? Pero Lo que ocurrió también Que pues nos agarró A todos ya O sea ya Ya teníamos el tema Con Ana Laura Cuando unas horas después Este Fue Ricardo Morales Morales ¿No? Que se avienta la exclusiva Esas exclusivas Son muy feas Pero bueno La 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 avienta el tema Y menciona Que este Que falleció La diputada Por Choyula De Acción Nacional Este Aurora 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 Sierra Y a todos Nos agarró Así con ¿Qué? ¿Qué? Así agarramos Tres segundos Y empezamos a buscar A todas nuestras fuentes Del patatatata Todos Sí, 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 sí Luego nos llegaron Nuestras fuentes Del hospital Ángeles Que también nos confirmaron ¿Cuál fue la afección? También un tema cardíaco Bueno ahí fue un tema cardíaco En el otro también En el otro también Pero estamos hablando De que Aurora Tiene Bueno Tenía 37 años O sea Ella fue electa Diputada Cuando tenía 35 Apenas Este Y Y todo el mundo empezó Ya sabes que con la especulación A ver Aurora Había Encabezado ¿No? Ciertos movimientos Ciertos temas A favor de las mujeres Ella misma había tenido Una pelea personal Con su expareja Víctor Hugo Islas Al cual Incluso metió al tanque O sea Lo fue Su labor Prácticamente En enfrentarse Contra otro personaje Del sistema Lo mandan A prisión Un ratito Dijeron Pero ella chirona Lo mandan un rato A enfriarse Por el tema De violencia ¿No? Ellos dos Entraron como En un tema ahí Personal Tenían un hijo Este O sea Todo esto Lo enfrentó Apoyó Muchas Muchos Muchos Trabajos De feministas Yo vi Muchas fotografías De muchas Activistas De adeberas Gente que siempre Ha estado en estos Movimientos de adeberas Agradeciéndole Por haber estado Siempre ahí ¿No? Creo que hasta Hasta Elena Ríos ¿No? Otras personas Esta chica Que está también Con el tema De la violencia Contra la violencia Vicaria Varias Varios Varios temas Agradeciéndole Que pues estuvo Estuvo con esto Con este evento Y entonces Pues no lo veíamos Venir Está muy cabrón O sea Todavía no Estábamos asimilando El tema De la regidora Cuando llega El madrazo De Aurora Sierra Y también Pues al final Del día Lanza Esta Esta pues Estaban en el evento Porque ya tocaba El evento De la presentación Del cachito De Chile En Nogada En el museo Barroco Si mal no recuerdo Fue convocado Por el gobierno Del estado Estaba el gobernador Sergio Salomón Y manda este mensaje Que lo vamos a poner acá Una vez que sale Este mensaje De Sergio Salomón Pues sí fue Mensaje Aquí lo hicieron Una vez que Hacen Este mensaje ¿No? El niño igualado Se burla de mí Porque me trabé Porque yo me estaba burlando Porque se me traba La lengua Se me de la lengua La traba El asunto es que Pues Fue Digo Ahí se notó El golpe que fue Digamos como La política local ¿No? O sea Los dos casos Uno primero Porque a la hora El tema de Moreno Y en el caso De Aurora Pues compañera De la legislatura Del gobernador Sergio Salomón Finalmente De los diputados Que participó En este tema histórico Que fue colocar A Sergio Salomón Como gobernador De Puebla Entonces Y además Hay que reconocer Lo que La diputada En poco tiempo O sea Sí hizo mucho O sea Sí logró Que se hablara De lo que estaba haciendo Y demás O sea Si era como Una imagen Un símbolo ¿No? De la sociedad De la propia política O sea Digamos No era alguien O no fue una mujer Que iba a pasar de noche En la legislatura Como Como otros Como muchos más ¿No? Que han sido más conocidos Por problemas O por escándalos No por nada O por nada ¿No? O sea Bueno Pero por lo menos Le están reconociendo Y ese fue el grito De Aurora Escucha Esta es tu lucha ¿No? En cuando se dio Este homenaje Que también Acabamos de poner un video Aurora Escucha Esta es tu lucha Aurora Escucha Esta es tu lucha Pues prácticamente Esa fue la nota La forma en la que Se le despide A Aurora Y además En el caso de Aurora Creo que ya tenía Una afección En Cardíaca Porque todavía Fíjate Uno Bien morboso Amarillista Ay Me dejé llevar Por los chismes Te amo ¿Cuáles chismes? No mames Entonces ya nos empieza A matar la vacuna Del coronavirus Bueno Hubo Hubo por ahí ¿No? Si ya me aclararon A ver ¿Qué pasó? Porque Vamos a hablar Ahora sí Morbosamente De los chismes De los temas Que nos estuvieron tocando Alrededor de Aurora Sierra Porque eso sí Bueno pero lo que sí Es que tuvo 10 infartos Según Eso sí está confirmado Sí eso sí está confirmado Que tuvo O sea fue víctima De 10 infartos No mames O sea fue súbito 10 infartos No 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 Esto es muy Bueno Luego nos contaron También que pues En el Ángeles Llegó al hospital Ángeles Cuando ya estaba Ya había sufrido O ya estaba Digamos En el desarrollo De estos De estos Ataques Porque resulta Que ya se empezaba Desde un día antes Ya se empezaba A sentir mal Y que cuando llegó Al hospital Ángeles Se desmayó Ya era muy Ya era muy tarde Ya lo Ya pues Que sentía que le faltaba El aire Exacto Y ya fue muy complicado Y también lo dramático De todo esto Más allá de Que el Ángeles Se llenó de guaruras Y hubo mucha gente Y mucho movimiento Y todo esto Es su hijo O sea Deja un Un bebé De 6 años Súper chiquito Pero Pero vaya Yo creo que es por eso Que es tan dramático Como tú dices Duele obviamente La partida de la regidora Ana Laura De Morena Pero tú dices Ya como Ya alguien ya vivió Ya tuvo una vida No sé qué edad tenía Ana Laura Desconozco No recuerdo exactamente No voy a Por eso decir Que duele a menos Pero estabas Las dos estaban En un despunte De su carrera Definitivamente Ana Laura tenía Digamos Ya mucho tiempo En Morena Pero por fin Ya le había hecho Justicia de la revolución Y en una de esas Si a Claudia Si dicen Por ahí toca gobernadora Pues le hubiera ido Bastante bien Hubiera sido Creo que la titular De CEP Sin broncas Con Claudia Rivera Si eso hubiera llegado ¿Verdad? Que fue su maestra En estos metaversos Vamos a decirlo Sí Entonces Ah no Trabajaron juntas En el INEGI En el INEGI Trabajaron juntas Entonces El asunto Y el caso Con Aurora Sierra Pues duele Porque era una mujer Joven O sea Más joven Que nosotros Ni contemporáneo No, no, no Digo Tú ya estás Más roco que ella Entonces El asunto Es que El caso De su hijo Y que empezaron Después a decir Y es que está Muy raro Este tema De que No habrá sido El ex No habrá sido No sé qué A ver Ricardo Wittles Ya estuvo en el TAC Ya estuvo Ya se dijeron Lo que se tuvieron Que decir En su momento Se atacaron Ella Yo sé Por gente Que me contó Si estaba Muy molesta Porque pues Salió en libertad Víctor Hugo Como tantos Presos políticos Que hubo Con Barbosa Aunque en su caso Pues si hubo Un proceso Que tenía que ver Con un asunto De violencia Intrafamiliar Violencia doméstica Y muchos Empezaron con esto Hubo dos temas Hubo quienes Querían exculparlo Inmediatamente A Víctor Hugo Como para decir No, no va por ahí Y otros Que decían Uy Pero no habrá Ya revisaron Al marido Al ex marido Ya revisaron Qué pasó No tendría que entrar A fiscalía Los dos bandos Los que querían Esculpar inmediatamente A Víctor Hugo Como los que querían Involucrarlo Estaban de sobra O sea Los dos temas Están de sobra Falleció una mujer ¿No? Como de sobra También mucha gente Que se colgó Sobre el fallecimiento Que ahora sí Ya era la mejor amiga De ella ¿No? Entonces Vamos Otra vez ¿No? Otra vez son El muerto En el bautizo Perdón El muerto En el bautizo El muerto En el velorio El niño En el bautizo La novia De la boda Y entonces Es increíble La capacidad Que hay De protagonista Y la caradura Que hay O sea Para que Baja el protagonismo Para decir casi casi Que el muerto No es la nota No La persona fallecida No es la nota Sino casi casi Uno que la conoció Uno que la trató Uno que era su amigo ¿No? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Esa necesidad De protagonismo Díganme señores ¿Por qué Dios? Pero bueno Por eso luego Nos castiga el osito Pero bueno ¿Te parece que Vayamos al corte? Porque si no voy a seguir hablando Voy a estar curioso Gracias Bye Tía Mundi Ahora Platícanos De los operativos En los mercados De la ciudad de Puebla Eso sí En las fotos Que circularon Todo yo Yo nada Quería ir a pagar La fianza Quería ir a este Con el Juez Yo me Yo me Yo lo reivindico Yo me opongo Yo soy su medida Cautelar Aquí el Aquí el Vamos a tenerlo Juez Aquí en detención Domiciliaria Debe a mí La vinculación A proceso Harto chatar Veracruz Y de la ciudad de México Es que Está sucediendo Un fenómeno Bastante Curioso Complicado Y yo creo que Hasta Peligroso En los mercados De Puebla ¿Se acordarán Ustedes Que recientemente Pues falleció Este señor José Cristian El grillo Yo creo que Eso sí está Correlacionado Pero bueno Fallece El grillo Y como tal Era de cierto modo Como ese símbolo ¿No? Que tenía por ahí Algunos malandros De Puebla Y que de repente Después de que le quitan El poder del mercado Morelos Y que es cierto Alguien de aquí Le encantan las micheladas Del mercado Morelos Ya no voy Nomás Alguien de aquí Iba a salir Iba a amanecer Flotando en Malsequillo Entonces El asunto es que Después de que ocurre Este tema Con el grillo Que lo mandan a matar O fallece O lo que haya ocurrido Que la amputaron La pierna Exacto Se queda como Si encontró El mercado Morelos Llega otro personaje Que lo conoce Como Roberto Oropesa El gato El gato Y este personaje Pues jala A muchos Que pues finalmente Lo que ocurrió Fue que les Pues traicionaron A la familia Del grillo ¿No? Vinieron los ataques Les balearon Les balearon la casa Les mataron al hermano O sea Se aseguraron De que no hubiera Quien le dara El poder Ajá Y que no hubiera Como esos temas Entonces Y además la gente Del grillo Lo traiciona Y ahora ya es gente Del gato Exacto Entonces todos estos personajes Que son un montón Han traído grupos de choque Han traído personajes Que tienen que ver Oye pero a ver El gato entonces ya tiene Control en el resto De los mercados Yo sabía que el gato Tiene control En el Morelos En el Morelos Y se expandió A la cuchilla No no solo eso O sea A las colonias De alrededor Del Morelos Porque Mucha gente O los vecinos Que ven ahí Ya identifican La misma Los mismos chavos Que andan ahí En los pasillos Del Morelos Cobrando piso A los locatarios Son los mismos Que han visto Asaltando En las rutas Asaltando Y ya está Pero a ver Es a lo que iba La célula delictiva Ay perdóname Te amo un discote Impaciente Soy como López Obrador Tengo que pensar En lo que digo Este ánimo Ajá A ver Entonces La célula Que explotó Deja de hacer No estoy haciendo gestos ¿Para eso que acaben La oración? Soy como López Obrador Me voy a tardar una hora A ver La célula Ajá La célula delictiva Del Mercado Morelos Porque no es ni siquiera Del gato Es heredado Tiene capacidad Para llegar A todos los mercados Y además Tendría que ser Una célula local O si tendrían que haber Traído a más gente Es que eso es a lo que voy Cuando se queda Vacío Digamos El poder Dentro del Mercado Morelos Otros grupos delictivos Como la mafia De Andalco El Mercado de Hidalgo Y otros espacios Han empezado a buscar El control del Mercado Morelos La La bronca De la última balacera Donde se muere Una persona Que está identificado Como el Fausto Que era un operador Que vino de Sonora Para venir a sacar Las cuentas Porque estaban saliendo mal Dentro del Mercado Morelos Y le había mandado El gato Fue que Llegaron gente De la mafia de Andalco Y del Mercado Hidalgo A buscar Ver cómo se hacían Con el Mercado Cómo se los chingaban Porque ya saben Que es un mercado Jugoso En el sentido De que el cobro De piso Está a la orden El Morelos Sí Cobran hasta 10 mil pesos A la gente De las carnicerías Por semana Para el piso Para que puedan Seguir vendiendo Estamos a nada De volvernos Chimpantino Estamos a nada De que las mafias Empiecen a controlar El mercado En específico De la venta De cárnicos Por ejemplo Si ya empezaron A exigir Ese tipo De cuotas También A las personas Que tienen Sus localitos Les empiezan A cobrar 500 a la semana Pero eso pasa En el Mercado Morelos Entonces Mandan a traer A gente De otros estados De Ida Digo De Oaxaca Veracruz Ciudad de México Ciudad de México Y ¿Y de dónde más? Y algunos del norte No mames Y entonces Llegan Ajá ¿Y qué? Se empiezan a expandir A los otros mercados Pues lo que ha ocurrido Ha sido que Estas personas En específico Las del Mercado Morelos Los han traído Como para contener A los que vienen Y les quieren atacar Localmente Lo que ha pasado En otros grupos Delictivos ¿Y cómo llegaron A la independencia? A la independencia Es que ese es otro grupo El grupo De la independencia Está más ligado Por operadores Del norte De la zona De Digamos De allá Del Hidalgo Y se extendieron Para allá Y trajeron Ellos Más chingones Se trajeron A los de Tepito Y trajeron Un tipo Que le decían El Mayin Que es uno Que trae una marca Que es así Casi como De Harley Quinn Es el que detuvieron El que detuvieron En la independencia Y ese cánico Por lo menos Tenía cuatro Asesinatos Él Solito Aquí en Puebla Aquí en Puebla Y no queremos saber Qué onda Es de la Ciudad de México De Tepito Él llega Y él era el encargado Como tal De operar La piquera Que estaba ahí En el mercado De independencia Muy camuflajeada Pero ese es un grupo Independiente Estamos cundidos Acuérdate que aparte El mercado de la cuchilla Lo operaba Este fulano El caimán Que también viene De Oaxaca O sea Pero él obedecía Al grillo No, no, no El caimán Cuando se Lo que ocurrió Fue que la cuchilla Como tal Fue una palabra Que tuvo por ahí Este señor De Cachibombo De Morelos De Los Rojos O sea Imagínense De Los Rojos De Morelos Que tenía el control De la cuchilla Y se la Se la cede O se la hereda Al caimán Que venía De Oaxaca ¿No? Nunca O sea El caimán llega Cuando ya Cuando ya el grillo Ya no estaba Ya no tenían poder Ya no tenía fuerza Entonces por eso Se hace como El control De las cuchillas ¿No? Y si vamos Por zonas Por mercado Por cada uno De las áreas Cada uno Tiene Bueno No mataron Apenas al líder De los locatarios De la cocota Y si te empiezan Y si te empiezan Y si te empiezan A pedir piso Y tú no lo das Pues fácil Van y queman El local ¿No? O sea Son como temas Como muy prácticos Para el crimen organizado Porque hay un señor En El Morelos Que vende papas Y luego está A las 3 y 4 de la mañana ¿Vendiendo papas? Vendiendo papas Y haciendo papas Y yo cuando lo vi ¿Qué es el señor? Estas horas vendiendo papas Y porque está vendiendo papas Es que vienen Papas con truco Papas con nieve Aquí vienen a comprar Papas con nieve Papas con nieve Papas con azúcar Con harina Es la sal Empanizada Es la sal Oye pero La de piedra Está cabrón Ajá Ajá Entonces El problema es que Pareciera Y yo no lo quiero Yo no quiero aquí culpar Ni buscar culpables Pero El problema es que Hemos tenido 7 gobernadores No sé cuánto tiempo ¿Cuántos años han sido Los 7 gobernadores? 8 Como en 6 años 5 años Ok No ha habido Quien ponga orden De adeveras O sea Mira tienes al Nava Bien entretenido No ha habido Con tu relato De la nota roja No ha habido O sea Estaba viendo el Nava Por ejemplo Por lo menos Desde la justicia ¿Quién estuvo antes de ¿Quién estuvo antes de Claudia Rivera? Luis Bank Ok Luis Bank Claudia Rivera Claudia Rivera Tenemos por lo menos Esas 3 administraciones Que dudo Que se estén Y Tony Galli Porque Tony Galli No terminó Los últimos 4 alcaldes No sé si realmente Han estado haciendo Inteligencia Con el tema ¿Y quiénes Y quiénes Qué grupos De la policía estatal Y municipal Están cubriendo A estos Personales La bronca Es que yo creo Y es algo Que me platicaron Hoy en la mañana Uno La policía municipal No tiene La capacidad De fuerza De fuerza Para Mitigar Todo esto O sea Me dicen Es imposible O sea No alcanzan Tienen mejor armamento Son un chingo Oye Tan solo Las armas Que estaban presentando De los detenidos Son de Un arma Un Un Arrota Que te hubiera Lucho Te hace agua La canoa No, no, no Pero además Ajá Armas del ejército Armas de De uso De las fuerzas Federales No tiene La capacidad Para Controlar esto Dos Me dicen No mames Cualquiera De estas pinches Saludas Va y balea El pinche Palacio municipal Sin pelos O sea El asunto Es que Tenemos muy cerca Muy cerca A los mercados ¿No? Estamos Con el riesgo De que cualquier día En un día fuerte De venta Entre los pasillos O sea Es que Es horrible Y luego Luego fíjate Y me platicaron Otra cosa Que cuando detuvieron Igual a cierto líder De Narco Aquí en Puebla En la ciudad de Puebla Me estaban platicando De muy buena fuente Que mi angelito De lo peor Le dijo Ay mano Que crees Me lo están pidiendo De arriba Entonces vas Pero en cinco meses Te salgo El que no hablaba Según Con la delincuencia Organizada Ahora si que Digamos Ya a estas alturas Del partido Pues ya estará Pagando todas ¿Verdad? Pero el asunto Es que Los líderes Que están trayendo Estos O sea El gran peligro Es que Quedemos Las plazas Y todos quedemos En medio De esa disputa Y que La gente Que va por su carnita Por sus huevitos Por lo que vaya A comprar al mercado Que de ahí Este En medio De En medio De las balaceras O sea Realmente las fotos Están impactantes Porque por ejemplo Dentro del mercado Morelos La foto era Otra vez El pasillo De los locales Y ahí el muerto O sea Esos locales Donde usualmente La gente Tendría que estar comprando Yendo por su carnita Yendo por su pollito Yendo por todo eso No pero ya Contro de los mismos mercados Ya en las mismas Hay naves O lugares En los que De plano ya te dicen Ahí Ahí no pasa Y los mismos cabrones Y también lo dijo el fiscal O sea Ya tienen investigación suficiente Como para decir que Hay fuerzas externas ¿No? Foráneos Que están teniendo Mucho control Ya de los mercados locales Entonces Más allá de que sea No Ahorita no vamos a empezar Con un rollo De pobla Para los malandros poblanos ¿No? O sea No es la doctrina A morro A la versión Este Poblana Este Policiaca ¿No? Más bien El asunto es ¿Qué está pasando? Que estos grupos Están ya a nada De descontrolarse Unos contra otros ¿No? Creciendo Saliendo Es como si dijeras De un ecosistema Saltó a otro ecosistema Cierto insecto Y empezó a hacer una regadera Y se empezó a comer Toda la hierba Porque por ejemplo ¿Qué hacen tan solo? ¿Qué hacen los de la mafia De Naico? En el mercado Morelos Cuando todo eso Ya estaba hasta De cierto modo Controlado Determinado Eso yo te lo puedo Platicar Cuéntalo No No lo vamos a contar Porque no queremos Amanecer flotando En Bates ¿Verdad? Entonces vámonos Al siguiente tema Y regresamos Tutti frutti Tiamundi Lo pude pronunciar Bien Tutti frutti Político Agua de frutas Arcoiris Es rayo De buenas fibras Es tú El rayo mariconizador Ahorita aquí El meme del gatito Así que va Así como escupiendo Arcoiris Arcoiris Vamos a vomitar Oye no mames Y si la cosa Está que arde En la delincuencia Organizada En Morena En la política De Puebla Y en Morena No estoy diciendo Que sea lo mismo Quiñoguño Ajá 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 Se están dando con todo Se están dando con todo Y se van a seguir dando con todo Pues que creen Ajá ¿Qué? No sé Tal vez Bueno como no le es central No te enteras Si leo central Baja Pues es que resulta Y resalta Y rebota Y rebota Que hay 60 70% Ya es de dominio público Por todos lados Que Puede tocar mujer Nah No te creo ¿En Puebla? En Puebla O sea por eso Morena Chofa Al sale la mano a A Claudia A la Claudia Claudia Yo no dije eso Claudia Yo no lo publiqué Es cierto Yo nomás me enojé Con Magalia Herrera Por mala mía Pero bueno Mi Magalia Herrera Yo si te quiero Mi chula Yo también te quiero Pero luego Me invitas el café Y platicamos Ok Recortemos eso No déjalo Te lo voy a mandar A la Magalia Se te caiga la cara De pena No lo platicamos Lo platicamos Entonces Todo partió de hace meses Con un borrador Que hizo la Citlalie Hernández Esa senadora Entonces Todo parece indicar Hay 100 70% de posibilidades Ya todo el mundo lo sabe Ya todo el mundo habla de eso Se le cae chambarro a Morenacho A todos A Morenacho A la Bueno Julio que tenía Bueno Seamos honestos Julio no tenía ni carrera política O sea ¿Quién es ese? Ni para hacerse la jarocha Ni para hacerse la jarocha Como dijo el señor Finísima persona Ay si que horror Entonces Este Y precisamente El rumor empezó a crecer más La semana pasada Que Morenacho dijo A su equipo de trabajo Oigan pues bueno Si es mujer Nos vamos a sumar Y la chingada Tres doritos después Llega a alzarle la mano A mi Claudia Pero aparte dicen Que todo fue como muy fortuito ¿Qué iba pasando En mi Morenacho? O sea ¿Iba ahí por el colonial? No es cierto El colonial no A ver en los portales ¿Por qué dije así De colonial? Por el royal ¿Qué tiene que ver Royalty con colonial? No sé No sé Dije No dije las termas Bueno Iba pasando ahí Por el royal Y entonces Ay la clave Mira ahí está la clave Que casualidad Que casualidad Voy a saludarla Voy la saluda Y le levanto la balita Ay unidad 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 Y todos dijeron Dijeron Ahora por Ahora por qué Todo el mundo dijo Hubo quien dijo Pero luego caminando Nacho Ya me lo imagino a mi Morenacho Así con su pose Como camina No como de palomo Como de esos pechones así No porque camina como Julia Roberts Así como raro Ay pero si ahí está Claudia Rivera Voy a saludarla Pero además Dios el albedrío De la 4T Nos ha juntado A Claudia Rivera Y a mí Porque esto es libertad Aquí en un lugar tan fortuito Como es Zocano De Puebla Como dice la Biblia Cada quien es libre Yo creo en el albedrío Porque ese es el discurso Ese fue el discurso Es que siempre lo anda repitiendo El Morenacho Es bien barroco ¿Sabes lo que dice el presidente? Por eso tenemos que Un amigo que dice Que habla como esotérico Como esotérico Dice Es que yo no siento Que me va a echar un del tarot O me platica O dice el presidente Este Andrés Manuel Se refiere a él Como que Eres poblano Porque eres bien barroco Es bien barroco Yo acá Tiene la política Mi playerita Aquí mi short De tabaqueña De tabaco Y es bien rebuscado En su trajecito Y entonces dice Que yo le mando a roco Así como palomo Y entonces llega con Claudia Dios La 4T Diosa De la libertad Del albedrío Nos ha apuntado Amor al prójimo Como dice la Biblia Como decía Maquiavelo En el príncipe Claudia Rivera Que casualidad Que nos ha unido El destino De la 4T Ven mi Claudia Y recita Thomas Hobbes Y recita A todas las El mundo Durk Que dice Durk El cuarto poder Carl Popper Habermas Entonces Aristóteles Y Sócrates La libertad Y este La sabiduría El conocimiento Claudia Te levanto la mano Y Claudia Nacho Gracias La cosmogonía Los cráneos Los chakras Alineados Los 7 corazones Los 7 latidos Del mundo Nos encontraron Es una Unidad Uno Uno entre El marxismo Leninismo Y la otra Entre Kung Fu Panda O sea La filosofía De Kung Fu Panda Y el presente Porque es el regalo Un presente Pero bien curioso Se juntaron Se encontraron Thomas Choque de hidrores Pero además Graben esto Por favor Síganme Ay Me van a ver En mis fracas Es que viene de Chor Vengo de Chor Porque la tía Mundi No me dejó ir al gimnasio ¿Verdad? Pero imagínense Nacho a mí Caminando así Así como Palomo Y lo bueno es que Trae su playera Peaíta 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 Apoda 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 Y luego la Claudia ¿Te acuerdas los días Que vino? Que vino así de Como Rigo ¿Cómo están chavos? Como Rigo Tobá Así Imagínate la Claudia Hola chavos Amoripas Y el Nacho No Pero eso Más allá de todo Lo que nos está dando De hablar y de reír Lo que realmente Es un guamazo Para Armenta Porque A ver Los Ay el Armenta No ha dejado de recibir guamas No ha dejado de recibir guamas El del R8 ¿Verdad? Ay eso Eso es de la tía Entonces el asunto es Que el R8 Luego que se le va la clave Porque todo mundo Estaba asumiendo Que Claudia Trabajaba O estaba O se había acercado Armenta Y luego Pobre Pobre Armenta O sea se ve Que dijo Alguien Tráiganme a alguien Y va Y agarra Al más Este Al más traidor De todos los panistas A Marco Ramírez Para decir Que era su gran adhesión Del pan Hacia Y que Los panistas De cepa pura Se estaban yendo Y luego Otro pinche lastre Se jala Chucho Morales A su campaña Papá Perdió la última elección Y la perdió feo Chucho Morales papá No Hijo Chuchito Nuestro Chuchito Ay no Yo quiero tanto a mi Chucho Mira La verdad es que Pobre Chucho Porque se la pasó bien mal En el morenovallismo Casi le hicieron Creo que su negocio De seguridad privada Y demás Y casi casi Ya iba a agarrar su ruta 10 otra vez Para andar en la paz Pero el asunto es que Neta Chucho En estos momentos Está desinflado Aunque lo quedamos Se salió del PRI Se fue al pan Perdió en el pan Regresa ahora con Morena No hay idea Y luego Polín Rivera Ay el Olín Bueno ahí si no Antes Porque Porque eso fue la reacción O sea lo que está haciendo Armenta es pura cosa reactiva Está reaccionando Ante lo que Tú que eres Analista político Este asesor De los ricos y famosos Pero este De la política local Este Está haciendo pura cosa reactiva Y a lo pendejo O sea que Uno Yo tengo fotografías Y se las vamos a pasar Y creo que hoy la voy a manejar En mi columna de hoy Para que lo vea usted De Marco Ramírez 5 días antes de reunirse Con Armenta En un desayuno Con Nacho Pero como no me dieron Allá chamba Ni hueso Ni nada Pues va y busca El mejor postor Y termina con Con Armenta Y segundo clavo De ese ataúd Chucho Morales Porque Chucho Morales Pues no ha podido despegar Perdón Pero no ha podido despegar Si andaba necesitado De chamba Y hasta le pidió chamba A Mundo Clategui Para que fuera su secretario Municipal de Seguridad Y no se la vieron Y luego El tercer clavo Olin Rivera Que fue el peor lastre De la administración De Claudia Rivera Porque todos sabemos Cómo le caían Los moches De normatividad comercial Y era el que en realidad Cobraba todos los temas Por su lado O sea Era lo peorcito De la administración De Claudia Rivera Váelo a agarrar Armenta Mira Speechless Te dejé sin palabras Perdón Entonces Así está Armenta Entonces mira Tenemos a Morenacho Pues en el En el acto desesperado De Palom Acercándose de la clave Tenemos a Armenta En el acto desesperado De a ver a quién suma O sea Va pasando por ahí La babosa esa lenta La agarra Y la esfuma Oye La babosa Luego te voy a contar Otros Otros intereses Ay yo también sé De otra babosa Que le Que también quiso brincar Que también quiso brincar Y ya la cachamos Pero bueno Esas son las adiciones Y a eso súmale Vero Vélez Porque sabemos bien Que las Que las campañas negras Que estuvieron reaccionando Después del tema Del Audi R8 Vienen de Vero Vélez Y de bots Y de gente relacionada A los ex barbocistas Que quedan por ahí Vivillos ¿No? Y luego Súmale también A doña Charito Porque Charito También estaba operando Para Armenta Y a eso súmale Que todo parece indicar Que en el último minuto De toda esta pre-campaña Pre-pre-pre-pre-campaña Va a dar las gracias Julio Huerta Y se va a sumar A la campaña de Armenta Y le va a alzar Él le va a alzar La mano a Armenta Entonces ya se dieron cuenta Todo en las tres Pero además Algo para Armenta Para mi Morenal Y para todos Relájense Falta mucho López Obrador Es como Big Brother Cambia sus reglas A cada ¿No lo ve? A ver Como la jefa De la casa de los famosos Una Que somos Team Wendy Si procede A ver Te amo Y también esa Ay perdón Que te enojas ¿Cómo no me enojas? De que me quedo Como López Obrador Es que no tengo El punto Imagínate Media hora Regreso por la respuesta Mi Claudia Rivera Revive Después del desmadre Que le armó La Ayaz Flores ¿No? Líaz Azul ¿Quién Tendría Suficiente Influencia Y poder Para arreglarle Ya El desmadrito El tamalito Que le armó La Ayaz Flores Por violencia política De género Para que ayer Ya saliera El tribunal electoral Del poder judicial De la operación A decir Pues ya Desechamos La chingada O la cúpula Alrededor de La cúpula De Morena Porque no fue Fortuito El hecho de que O sea Sí Obviamente No había No había forma De penalizar A Claudia Rivera Por violencia Por violencia política De género No O sí No Según yo No había suficientes Argumentos Uno estaba sólida Lo que dicen Los magistrados Del tribunal Es Fue extemporánea La denuncia De Yasmino El recurso De apelación Que interpuso Porque ya había Una resolución A favor De Claudia Rivera Que es lo que pasa Que Pues esto le da Vida política Ahora Nosotros llevamos Una nota Que espero No se hayan Enojado mucho Mis amigos Porque al final Somos periodistas Entonces Encontramos Un periódiquito Donde dice Claudia Gobernadora Y demás O sea La Clau también Está jugando Al valiente En ese intento De posicionarse Y más ahora Porque eso sí Constituye Un tema De actos Anticipados De campaña Y más O sea Está caminando En un Delgado hielo Así 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 Entre Delgadito Como la tanga Del yodan Así Entre la legalidad Y los actos Anticipados de campaña Y ella lo sabe Pero qué es lo que pasa También Mi tía Oli Pues ya le están Metiendo con todo Mi normita La John Hermosa Le están metiendo Con todo Porque O sea A todos Ellos Hombres y mujeres Que aspiran A la gubernatura Le decían Puedes ser mujer Toca mujer Ni se Inmuten Pues por eso Por eso salió a decir Nacho Que no Que no hicieran caso A esos pitonizos Que no Que estaban adelantando El tema De que iba a ser mujer No Pues todo puede pasar Dos Además Por eso decía Influirá mucho Lo que dice López Obrador Hasta el momento Ha dicho Va a encuesta No se equivoquen Va a encuesta Pero a ver Los reactivos De la encuesta Son varios temas Son 10 puntos En los que va la encuesta Según tengo entendido No es nada más Una encuesta Normal Común y corriente Como las que conocemos Sino que son Las encuestas Tienen que ver Con el tema También del Trabajo interior En Morena Y la antigüedad Con Morena Entonces Por esos temas Van a ir dos o tres reactivos Que tienen que ver Con la carrera política Que ha tenido este personaje Dentro del movimiento De López Obrador Y mira Así Descartada Doña Oñi Pero ya Ahí entonces Ya voltearemos a ver Que tan morenista Ha sido Norma Bajón Por ejemplo Si es que la están Tomando en cuenta Que tan Que tan morenista Que sabemos Que es de hueso colorado Claudia Rivera O sea En esas cosas Si lleva cabeza Pero pesan Pero pesan muchas cosas O sea Porque también Puede ser la más morenista Pero la que más Carga negativos También Ese es el problema O sea Claudia Rivera Si la acaba haciendo un chingo Pero Para mal Va 10 a 1 O sea No No más No O sea Lo que nos estaban diciendo Que a veces Esos negativos Son los que Terminan costando Las campañas Y entonces No porque sea La más conocida O sea El perfil femenino Vaya a lanzar Directamente Este A Claudia Rivera Al estrellato Y ahora todos La quieran Si No va a ser así Sea mujer O sea hombre Pues van a influir Muchos factores Yo por eso les digo El factor Xochit También vamos a ver Relajen la ranja Muchachos Relajen la ranja No se me apasionen A ver Falta tiempo Para empezar Septiembre 8 Ya va a salir La encuesta nacional Con el tema De la corcholata mayor Vamos a saber Si va a ser Adán Augusto La Sheinbaum O Marcel ¿No? Después de eso Viene todavía Un periodo importante Porque creo que le toca A Morenacho ¿Qué votación Tiene que salir Para Morenacho En noviembre? Algo van a tener Que votar dentro No es el presupuesto Fuerte Y un tema complicado Que va a tener Que sacar No solamente Este La 4T Sino más bien Aquí lo tiene que convocar Ignacio Mier ¿No? Como líder de la cámara Si sale bien parado De eso Veremos ya Entonces en diciembre O en enero Una definición Para el estado de Puebla Nacho Mier Incluso dijo Él valorará Separarse de la diputación Una vez que concluya Su trabajo Y la aprobación Del presupuesto Por allá de Noviembre Y a esto se le suma El doctor Martínez Que este jueves Con Juan Carlos Valerio Se destapó Y dijo que va a buscar La gubernatura Yo ya dije Ese es un buen chiste No más No mi doctor Martínez Tan chulo Te amo y te quiero Oye pero que siga El doctor Martínez Implicaría que siguiera Lo que sobrevive Ahí de De ahí Abajo de la piedra De los borbosistas O sea porque El doctor Martínez No me digas Que va a tener Una plataforma Él solo Y no va a tener El apoyo De n cantidad De personajes Y dos Señor doctor Martínez Está usted jugándole Mucho al mergas Que es lo que está pasando Acuérdense Como salió Y no salió Precisamente De la mejor manera Del gobierno Del estado de Puebla Y sabemos bien Que hay investigaciones Por ahí No No vamos a decir cuáles Pero entonces Si va a salir así De tranquilo Es porque No trae cola Que le pisen Y no quiero pensar yo Que de repente Salga por ahí Una filtración De lo que pudo venir De una investigación Desde el gobierno del estado ¿Verdad? Pero bueno No voy a decir más Por eso les decíamos Que esto era Putifruti Esto va a ser Un ventilador De caca Dijera La Nadia Navarro Nadia Navarro Que también ya está metida En el tema Y que no descarta Ni morezas No Es que Esto es todo Yo nunca había visto Yo En realidad Que he vivido Tantos años Soy como monra Que he vivido Tantos años Tantos procesos electorales Nunca me había tocado Un proceso electoral Tan complicado Tan complicado Tan complejo Tan confuso O sea Normalmente A estas alturas Ya sabemos Quienes son los candidatos Y ya decimos Ah este va a ganar Pero a ver También hay otros temas Y hay señales Por ejemplo Yo sí insisto Y veo muy segura ya A Claudia Sheinbaum Tanto Que el relajo Que se armó Contra el Fiscal De Morelos Por el caso De Ariadna De Ariadna Esta joven Que fue víctima De feminicidio Y que entre el tema Entre Morelos Y la Ciudad de México Se puso feo Tanto que terminó Detenido El fiscal De Morelos Ordenado Y realizado Todo por Ernestina Godoy La procuradora De la Ciudad de México Parece Un acto De fuerza Ya Tomado Como si ya fuera Prácticamente presidenta Claudia Sheinbaum ¿No? ¿Cuándo había visto usted Que se invalidara El fuero De un fiscal De un fiscal A otro De un estado A otro Podrías esperar Lo de la FGR Que es federal Y le parte el queso A todos los locales Pero de un local A otro Eso ya parece Un adelanto De lo que podría venir Si es que Pues La 4T se decanta Por Claudia Sheinbaum Fue como un Hasta La declaración Que da Sheinbaum Cinco doritos Después de la detención Del fiscal de Morelos También fue muy Muy clarificante Diciendo Es que esto no es político Esto es un tema Solamente De legal De legal Y no vamos a permitir Que ningún feminicidio Se ha encubierto Ni por autoridades Alga Más No Y después Ya un desdibujado Marcelo Ebrard Promete investigaciones Del asesinato En la autopista Del sol Y la chingada Porque tú Ya no le queda nada ¿Qué le queda? Es más que hemos sabido Que hemos visto fuerte De Marcelo Se nos desdibujó Hasta Adán Augusto Mi Adán Augusto Que viene a Puebla 16 Ay es que mi Adán Augusto Es de esos pinches costeños Que te encantan Así de Bájale mijo Ya tengo ahí al chacal Listo para ti Échate una copita Oye pero viene a Palmar de Bravo ¿A qué viene a Palmar de Bravo? ¿A qué viene a Tehuacán? Y viene a Jotlancín Y a los municipios más fuertes O sea A dos de los municipios más complicados Palmar de Bravo Y Tehuacán ¿No? O sea que Tehuacán También no ha dado una A los morinistas Gracias a Pedro Tempole ¿No? Y gracias a toda La crisis que ha habido En Tehuacán Desde la detención De Felipe Paján En la entrada De Andrés Caballero Orozco Y luego este Baboso de Terpolla Sí De Ernestina Desde la Ernestina Los proyectos municipales En Tehuacán Parecen que tienen una maldición Entonces pues vamos a ver Vamos a ver Cómo le va Adán Augusto No sabemos próximas fechas Ni de Claudia Ni de Marcelo Todavía no sabemos Pero yo creo que Claudia Sheinbaum Va a tener que venir A hacer algo de cierre De campaña Como antes de Agosto Antes de que acabe Agosto Pues tendría Porque además Puebla es el Tercer o cuarto padrón Más importante Y ya pues acá tuvo Hay un tema Como de Demostración de fuerza En Guajotzico Que tuvo su evento acá Y pero pues vamos a ver Cómo sigue la cosa Pero bueno Nos despedimos Después de este Desgarriate político De este Tuti fruti Tutti fruti 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 ¡Gracias! ¡Bye! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba central puebla, arroba la página negra mx, arroba la revista rayas, en Facebook, Instagram, TikTok, si no me lo abandonan estos muchachos, ¿verdad? En todas las redes sociales, ya saben. ¡Gracias! ¡Bye!